Que a Maite la han detenido y está en la tienda de la comisaría en Tarjito. La han sacado por la ventanilla, que dijo este, la han sacado por la ventanilla a la fuerza y se la han llevado a la prisión. Salió en la televisión, lo dijo el propio Piqueras. Yo conozco a mi hija, yo sé que mi hija siempre ha estado para arriba, para abajo. Yo siempre la he apoyado, ya la sabe, yo siempre he estado a su lado. Es una intrépida y lo ha sido siempre. Ella decía que ella no quería presentar un telediario. A ella le gusta la noticia pura y dura. Esa era su clave. Me ha dado mucho susto, pero me ha dado muchas satisfacciones. Yo luego he ido a muchas conferencias, a premios que le han dado y la gente me ha felicitado. A él le daban miedo. Él no quería ir a los toros. Cuando iba a la hermana a torear, él se quedaba en casa. Y no quería ir, ¿no? Se quedaba siempre en casa con mi hermana. No le gustaba. Se tomaba encima la muleta para dejar los torear. Y un día en una capea dijo, papá, yo quiero salir. Y le dijo el padre, no. Y llorando que quiero salir, que quiero bajar, que quiero bajar. Y le dijo, padre, anda, vete. A policía y a más o menos cuadra. Y de hecho, apruebó las dos oposiciones. Y entonces, como apruebó las dos, pues tuvo que decidir por una vota y decidió por la de policía nacional. Es un oficio que hay riesgo en él. Yo siempre le digo, lo que te tiene que importar es que los estén bien y seas felices. Y adelante. Saben que pueden contar contigo. Que él haga su ilusión, su vida, o sea, su sueño. Y tú estar allí a 100% con él. Tras, siempre. Pero que, y si tú empiezas, puedes lo coger. A mí me ha dicho, ya he encontrado lo que quiero hacer en la vida. Quiero ser el especialista. O sea, yo no me lo había planteado nunca. Pero ahora, como a él le veo entusiasmado, yo sí, que es preparante. Y hay gente que me dice, ¿por qué no les animas a que estén en una carrera arquitecto, ingeniero, algo así? Y digo, pero sí que, cuando vino la crisis, todos esos estuvieron que ir a trabajar fuera. Y sí que sí, esto es lo que quiere hacer y es lo que realmente le hace feliz. Y me gusta que él sienta que yo le apoyo. Yo bailé desde pequeña y tenía idea de volar, pero eso para mí era una cosa como si yo quiero ser astronauta. Es una cosa que no existe eso para nosotros. O sea, cuando ella me decía lo que me decía, entonces yo la preparaba por lo que pudiera venir. Yo sé que ya es lista, y yo sé que ya no me contaban todas las cosas. Yo también lo tengo claro. La periodista era contenta de que estuviera haciendo lo suyo. Lo que pasa es solamente los registros. Yo lo único que he querido siempre es la felicidad de mis hijos. Si él ha elegido eso, yo no tengo que ser tan egoísta de prohibirle una cosa que para él es su felicidad. La desesperación y el silencio te susurra lo importante.